La Secretaría de Derechos Humanos presentó dos proyectos para penalizar el negacionismo con respecto a lo sucedido en la década del 70. Y esto me hace acordar un poquitito que en la década del 70 los terroristas asesinaban a las personas por el solo hecho de pensar distinto. Como le pasó al profesor católico Carlos Acheri, que lo asesinaron delante de su señora y sus siete hijos a la salida de misa. O como le pasó al profesor Bruno Llenta. Esta vez lo quieren hacer de una forma más civilizada. A través de una ley que esclavice a las personas a pensar como quiere el gobierno de turno. Y esta es una medida desesperada que están tomando porque saben que se les está cayendo el relato que impusieron durante 20 años. Y si se les cae el relato, se les cae el negocio de los derechos humanos. Se les cae el curro que venimos pagando los argentinos hace muchos años. Por eso nos quieren amordazar. Lo cual no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que defender nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión. Yo no quiero ser cómplice de la mentira oficial. Voy a seguir sosteniendo. No fueron 30.000. No fue genocidio. Fue una guerra que comenzaron las organizaciones guerrilleras para imponer en nuestro país el socialismo marxista al mejor estilo cubano. Por eso les pido. Tenemos que defender nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión. No dejemos que avasallen nuestros derechos. No.